Hoy hablamos con Lucas, el responsable de movilización de Compass Group, que ha estado al frente de la gestión de los hoteles medicalizados en Madrid y Barcelona. Hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo surgió la iniciativa de los hoteles medicalizados? La iniciativa fue por un excepcional trabajo del departamento comercial vinculado con Vilaplana y hospitales. Y por medio de los diferentes entes públicos, donde en Barcelona empezaron a darse cuenta que efectivamente empezaban a faltar camas, empezaban a faltar espacios. Y entendieron que era una buena posibilidad el de poder albergar en los diferentes hoteles de Barcelona a aquellos pacientes que estaban acabando con la enfermedad. Ciertamente, al principio fue muy brusco, hubo inicios de que también querían incluso instalar las propias UCIs allí, hicieron todos los conductos de oxígeno y demás, pero luego enseguida se dieron cuenta que era una buena forma de liberar hospitales el hecho de que los últimos días o la última semana de la enfermedad la pudieran pasar en los hoteles. A partir de ahí el trabajo del departamento comercial, repito, tanto como de hospitales como de Vilaplana, pues fue espectacular. Trabajaron mucho con el departamento de sanidad en la Generalitat y conseguimos inicialmente dos hoteles. Estos dos hoteles, entre todos, al final, habremos dado como unas 20.000 ingestas más o menos a lo largo de este tiempo. También fue en momentos de abrimos un tercero, ahora no, luego también estuvimos a punto de abrir un espacio deportivo bastante importante, donde íbamos albergar a 350 pacientes. Pero al final se gestionó en Barcelona dos grandes hoteles, el Hotel Plaza y el Hotel Princes. Tuvimos puntas de 400 pacientes en Barcelona y en Madrid dos hoteles también. En este caso era de personal médico, también bastante, más pequeñitos, ciertamente, con colaboración también con la ONCE. Y bueno, qué duda cabe. Entendimos que la compañía estaba perfectamente preparada, tanto como por los recursos como por el nivel profesional. Y la verdad es que fueron las semanas iniciales, ciertamente, de nervios, de situación controlada, pero con una cierta incertidumbre. Pero gracias a los departamentos de calidad, al departamento de compras, en especial todo el tema también de dietética, que nos ayudaron muchísimo a la gestión con la profesión y sobre todo con la experiencia que tenían en hospitales, que estábamos preparados con los recursos necesarios a implantar dietas, lo suficientemente válidas, como para personas de diferentes etnias incluso, o incluso que necesitaban menús especiales. A partir de ahí fue, bueno, manos a la obra y yo creo que el resultado ha sido muy, muy, muy bueno. Es decir, por parte tanto de la administración como de los propios grupos hoteleros nos han felicitado del trabajo realizado, sobre todo de la eficiencia y sobre todo de la ilusión y las ganas de que todo el equipo, que sin duda, sin el equipo extraordinario que ha habido detrás, con muchísima ilusión e incerteza. Pero al final yo creo que esa ilusión, ese nivel de profesionalidad, se trasladó en el trabajo bien hecho. Nosotros queríamos saber un poquito la gestión que habéis hecho con los hoteles medicalizados y saber cómo habéis preparado su gestión, porque ha sido, entiendo que unos momentos un poco difíciles, ¿no? Bueno, la verdad es que fue una situación inicial bastante complicada, pero también, por otro lado, con mucho ánimo y muchas ganas de poder aportar desde la compañía algo a la sociedad. Yo creo que todos los equipos han hecho un trabajo extraordinario, situación de, al inicio, de incerteza y gracias al apoyo del equipo de calidad, del equipo comercial, es que no me quiero olvidar de nadie, del equipo de dietistas, es decir, de absolutamente todos. Yo creo que conseguimos hacer un trabajo, evidentemente, de un elevado nivel profesional y sobre todo de un nivel muy elevado de garantías, que es algo que a nosotros nos preocupaba mucho, que a la compañía le preocupaba mucho y a mí, evidentemente, ¿no? Como coordinador, más que responsable, pues responsable hemos sido todos. Y bueno, no voy a decir que no fueron los inicios complicados, pero luego yo creo que el resultado para todos los operadores ha sido muy bueno, muy bueno. Hemos recibido felicitaciones de todos, vamos. ¿Cuáles son las medidas y los protocolos de seguridad que habéis seguido? Bueno, en primer lugar, claro, las medidas que la compañía adoptó para la crisis, es decir, como bien sabéis, desde las mascarillas FP1, ¿no? Hasta inicialmente para transporte, no para elaboración de los guantes, es decir, seguimos, si quieres, los protocolos a rajatabla y esto hubo que armonizarlos también con el Departamento de Salud aquí en Barcelona. Efectivamente no hubo ningún tipo de problema para protocolizar esto y bueno, al inicio no fue fácil, efectivamente, los EPIS te dan mucha seguridad, pero no dejas de estar en un ambiente de cierta incerteza y la verdad es que, vuelvo a repetir, que a todos los equipos la implicación fue extraordinaria. Es un recuerdo que nos llevaremos seguros para toda nuestra vida, ¿cierto? Y la verdad es que sin ello, sin esa implicación y sin el apoyo, evidentemente, de todo el Departamento de Calidad, pues yo creo que no hubiese salido tan bien. Ahora que comentas lo de las vivencias que habéis vivido con toda esta, un poco, la gestión del COVID en los hoteles, ¿con qué? Entiendo que ha habido momentos un poco duros, pero también habrá habido alguna evidencia que habrá recompensado un poco todo el esfuerzo, ¿con qué experiencia o anécdota un poco te quedas? Fíjate, yo te diría que en particular no me quedo ninguna, al final desde un punto de vista emocional, son momentos de emociones muy fuertes, pero son momentos donde te ves tremendamente útil para los demás, que al final, en esencia, es nuestro trabajo, es decir, es servir a los demás, ¿no? Entonces, todos los operadores, como coordinadores, como responsables, efectivamente nos han felicitado por el trabajo bien hecho, hubo que hacer pequeños reajustes, pero yo creo que lo hicimos con profesión, con eficiencia e eficacia, y ciertamente, para mí, lo más bonito es la cantidad de personas que pasaron por los hoteles, pasaron esa semana, esos 15 días en alguno de los casos, y fueron dados de alta. Efectivamente hemos tenido, por su parte, notas, de agradecimiento, que buena está la comida y demás, pero al final es como un conjunto, ¿no? Es decir, yo creo que todos estábamos ahí con una idea muy clara y nos hemos llegado, yo creo que nos hemos llegado a una gran experiencia de esto, que nos hace mejores y, sobre todo, más preparados. Vale, Lucas, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros.